ya comenzamos nuestra travesía hoy estamos en san francisco estamos en san francisco california hoy es 8 de enero nuestro aniversario número 17 número 17 de boda vamos a gozarlo estamos hospedándonos en el holiday inn en el barrio fisherman wharf es que se llama así y luego le vamos a estar dando como un tour del hotel para que vean sus amenidades buscamos el hotel que tuviera por lo menos y estacionamiento de encontrarse estacionamiento en san francisco un poquito complicado y caro así que o sea los estacionamientos no bajan de 35 dólares la noche el público estacionamiento público pero si es de un hotel de sobre 60 dólares hacia arriba por ejemplo es que nos estamos hospedando de 60 dólares la noche pero nosotros conseguimos un buen paquete que nos incluía el estacionamiento y también el hotel tiene desayuno que es un desayuno bien básico pero es caliente no es continental o sea que vale la pena y cumple con la expectativa de llenarte para poder seguir tu día así que les vamos a estar dando toda esa información próximamente a nosotros nos tocó el cuarto piso el hotel está de lo más chévere déjame tocar de aquí a Omar para que me abra la puerta esta es la habitación que nos tocó la 408 adelante es pequeño ya como pueden ver ya nosotros hemos utilizado la habitación esta es la cama tan pronto entran tienen la cama aquí aquí televisor este tienen por aquí el escritorio tienen una cafetea la hielera hay un refrigerador aquí el teléfono despertador caja fuerte caja fuerte el clóset y aquí está el baño el baño tan pronto como entra el prende la luz automática esta es la ducha sencilla como ven ya hemos utilizado el baño las toallas están utilizadas el inodoro en la mano por el lado de acá es una habitación pequeña pero cumple las expectativas para uno pasar la noche el colchón es bien cómodo y las almohadas son bien cómodas las dos tanto el colchón en san francisco california encontrarás una gama de zonas donde hospedarte pero no todas están céntricas te recomendaremos dos zonas las cuales consideramos son las más céntricas una de ellas es union square donde podrás tener tiendas de renombre para compras el barrio chino y la vida nocturna a solo pasos la otra es fisherman wharf es la zona de la bahía esta cuenta con una vida más relajante y familiar siendo su muelle 39 el centro de la diversión y gastronomía para nosotros la favorita bueno nos encontramos aquí en el golden gate bridge verdad está a la parte de atrás de nosotros está en el estado de california en san francisco el lado occidental el puente separa al océano pacífico y a la bahía de san francisco este puente usualmente no se puede ver claramente debido al clima de la ciudad siempre está tapado con niebla pero nos ha tocado un día extraordinario a pesar de estar en invierno y estar a unos 43 grados está hoy si tenemos miren eso un día hermoso con sol mira cómo se ve la bahía la bahía se ve hermosa tenemos alcatraz un poquito más adelante el golden gate es un fantástico puente colgante situado en san francisco california une la península de san francisco por el norte con el sur del condado de marín en español significa puerta dorada y recibe su nombre del esterecho de constantinopla con el mismo nombre al comunicar europa con asia sin lugar a dudas el golden gate es el puente más famoso de san francisco en parte por su distinguido color rojo además ha sido un importante escenario de muchas películas a pesar de no ser el más grande de la ciudad la longitud del golden gate es de casi tres kilómetros está suspendido sobre dos torres de 227 metros de altura y los cables en los que se sostiene miden tres metros de diámetro y pesan cerca de 12 mil toneladas bueno vinimos a comer a un restaurante mamita 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 me trajo a almorzar en este día que estamos celebrando nuestro aniversario número 17 el restaurante se llama pacific y queda en el distrito de la marina vamos a ver qué tal le vamos a dejar en la cajita de descripciones el link del establecimiento para que puedan acceder a ver cómo estuvo por lo menos lo que es el servicio pues muy excelente y las medidas de sanificación y de higiene son bien extrema tan pronto llegas y te atiendes, te pide esta vacunación, tienes que estar vacunado para poder... está un mesera en todo momento anunciándolos este menú que ofrecen para que tú puedas dar también hay un código de barra en la mesa que puede estar en el menú digital sino que está en el menú físico y en todas las mesas tienen miren por aquí lo que tienen las reglas de cómo tienes que seguir y tienen hanzanitas en todas las mesas así que nada vamos a estar probando los platitos ya mismo para que vean qué tal y una buena opción de comida para cuando vengan a San Francisco mira, mira lo que llegó el aperitivo son unas costillitas de puerco estilo coreano vamos a probarlas, vamos a hacerla coreana vamos a hacerla para que la vean miren esto que espectacular se ve vamos a ver qué tal elección mía para que sepan y mientras Omar se jaltan deliciosas costillas porque realmente estaban deliciosas por favor llegaron las bebidas que pedimos yo pedí una piña colada caramelizada una cerveza una ypa una ypa una ypa que la voy a probar y esto es una piña colada pero con caramelo así que vamos a ver qué tal llegó la comida aquí está la más esperada yo me pedí unos tacos de churrasco realmente el lugar es para especialidad marisco, pescado vamos a gastar un poquito para que vean pero como yo soy alérgica pero para que lo puedan enseñar si me levantan mucho la bandeja miren esos tacos de churrasco que pedí con sus habichuelitas y lápitas fritas mira mi platito por aquí y el domán entonces tengo una papa majada pero tiene arriba camarones con arroz raro que voy a probar y un osito y el pescado cuál es es hawaiano un pescado raro un pescado raro hawaiano ajá entonces yo pedí churrasco pues para no ariesgarme a que me de alguna tipo de aleja así que vamos a comer esta es la mejor pizza de san francisco verdad pa muy buena no sé si es la mejor pero debe estar entre una de ellas sí porque sabe riquísima riquísima napolis pizza napolis pizza se llama hacen delivery a los hoteles que da en el barrio Fisherman Wharf así que recomendada de verdad que está deliciosa 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 CC por Antarctica Films Argentina